El trabajo se viene realizando normalmente, todos los días, a veces con algunos inconvenientes técnicos que, dada la complejidad del contexto donde se trabaja, a veces hay que esperar unos días cuando se echa a perder, por ejemplo, el elevador. Entonces, en ese sentido, el trabajo continúa, es permanente y se están avanzando con nuevas identificaciones. Lo que hicimos aquí es poner en valor y potenciar una relación que ya venía existiendo y que se merecía esta potenciación y esta puesta en valor de su público. Realmente ustedes no saben lo que tienen en Tucumán. Realmente esta experiencia que han hecho estos científicos argentinos, estos científicos tucumanos, es realmente maravillosa. No solamente para la búsqueda de memoria, verdad y justicia, sino para la búsqueda de una sociedad más justa, ¿no? Dignas de ser vividas. El horror, el nivel de horror, de espanto que se siente cuando uno ingresa a este predio, a ese lugar, ellos lo viven todos los días, como científicos, bajando a ese lugar. Porque uno puede tener la valorización científica, decir, la asepsia científica, pero no deja de ser hombre. Y bajar allí todos los días es realmente un proceso muy merituable. Nosotros hicimos una prueba hace ya una década acerca de la posible profundidad que tendría el pozo. Y estamos a los 33 metros, es decir, faltan 7, 7 para llegar al final técnico del pozo. Entonces, no es que estaríamos en una etapa final, estamos en una etapa de continuidad laboral. No, no, no. Es difícil predecir cuándo terminaremos, pero lo cierto es que faltan 7 metros de excavación. ¿Y cuántas víctimas se han reconocido? Hasta el momento, oficialmente y a partir de la información de los familiares, son 73 las personas identificadas hasta el momento. Si bien son más, pero por una cuestión de respeto a los familiares, siempre esperamos que ellos anuncien antes para después sumarnos a esa información. Hasta donde sabemos, las personas identificadas hasta el momento en el pozo de Varga son 73 personas. Gracias por ver el video.